Si tú y yo nacimos para amarnos ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vernos a escondidos? Tarde nos conocimos ¡Canta Gerardín Ortiz! Amor prohibido eres para mí Tú no mereces mi cariño Amor prohibido eres para mí Tú no mereces mi cariño Tienes tu esposa y tus hijos No puedo destruir tu hogar Tienes tu esposa y tus hijos No puedo destruir tu hogar Perdóname mi amor Pero lo nuestro tiene que terminar Muy tarde nos conocimos Por mí Luchemos por nuestro amor Salvemos lo nuestro A ti solita te amo Entiéndeme de una vez Que lo nuestro no puede ser Entiéndeme de una vez Que lo nuestro no puede ser Yo me iré lejos de aquí Aunque me muera de amor por ti Yo me iré lejos de aquí Aunque me muera de amor por ti Ya no llores más Amor prohibido eres para mí Amor de otra eso eres tú Yo ya me voy de este lugar Tal vez así te olvidaré Amor prohibido eres para mí Amor prohibido eres para mí Amor de otra eso eres tú Yo ya me voy de este lugar Tal vez así te olvidaré Ahí están los hermanos corazón Armando Ezecherro Eben Ángel Willy Y Magalia Álvarez Romero Así no más Y nos vamos por Argentina Con Alejandro Naupari Y sus engreídos Marcos y Yoselin Vamos a ver, vamos a ver Ahora ¡Échale! Caribe Puma Y su engreído Yostin ¡Buena Cuscolín! ¡Nos vamos al Cusco! Pero por Dios Cuando tocan los maravillosos del escenario ¡Todos bailamos! A veces lloramos Porque su estilo es totalmente sentimental Fuerte las palmas para Geraldine Ortiz Bienvenida a Canto y Belleza Que hoy nos trae muchas novedades Geraldine Pio Median programa Voces del Perú Muy buenas tardes Muy buenas tardes Jennifer De verdad yo me siento muy emocionada Muy feliz de estar contigo Acá en tu programa Difundiendo pues la música Que me encanta Se siente además Esa forma que tú tienes Para cantar y para transmitirlo Ya que me he quedado sorprendida En esta producción Más del 99.9% Son de tus composiciones Geraldine Así es Soy compositora de mis temas Y bueno pues estamos en proyectos en sí De grabar una nueva producción De lanzar el videoclip De hacer el aniversario Todo un proyecto Se vienen muchos detalles importantes En este 2015 como para cerrando Ya que has dicho aniversario Estás previendo más o menos Si hay algún mes en particular Que guste De tu preferencia Si Estamos ahora Este En octubre Ya no falta nada Ya no falta nada Ya has visto ya el local O todavía aún es Estamos ahí Estamos en eso Estamos viendo también Lo que es la grabación Para lanzar los nuevos temas Para lo que es el aniversario De tu amiga Geraldine Ortiz Y bueno pues en realidad Muy contenta Muy feliz De estar aquí Y que me permitas difundir Pues la música Yo creo que El programa Tú muy bien lo has dicho Voces de Perú Permite a cada uno de ustedes Y como hoy El talento que tiene Geraldine Para transmitirle a los televidentes Y pueden encontrar Una nueva opción Y nuevos rostros Talentosos De nuestra música Así que son Los nuevos Embajadores del folclor Porque ustedes saben Que los artistas consagrados No siempre van a poder Mantenerse Y ahí están Los nuevos valores Que le vienen poniendo ganas Geraldine ¿Cuántos años cantándonos Así de esa manera? Ya estamos cinco años Aproximadamente Pero desde muy pequeñita Ya estaba en los escenarios Ya me gustaba cantar A pesar de ser muy tímida Siempre salía Y en la música Encuentro algo especial Es por eso que sigo cantando Y ahora sí Nos vamos con más fuerza Hubo un tiempo Que me alejé de la música Pero ahora sí Nuevamente regresa Geraldine Ortiz Para cantarles A todo el público peruano Que me ve A mi guaral querido Por supuesto Porque soy guaralina Te cuento que vengo de guaral ¡Familia! ¡Dios mío! Del norte chico Ahí está Para la gente maravillosa De guaral Para nuestros amigos De Iguarí Ahí de Cajatambo Donde también son mi familia Nos hemos encontrado aquí ¡Ay mira! No sabía que tenía Acá mi familia Claro que sí La familia Fernández León Buitrón Dios mío La familia Cruz En guaral Todos somos familia De repente Seas mi prima lejana Pero eres mi prima De repente Exacto Mira Jenny ¿Dónde nos venimos a encontrar? El mundo es tan pequeño Así es Pero de verdad Yo me siento de verdad Muy emocionada De que me hayas abierto Las puertas del canal Y bueno pues De esta manera Poder enviar un saludo Muy especial Al todo el público peruano Que está sintonizando Voces del Perú Para ti también Geraldine Te deseamos muchísimos éxitos Así que esta próxima A dar a conocer La nueva producción Dicográfica A celebrar su aniversario Estaremos pendiente Estaremos pendiente Prima De todas maneras Para el 10 de octubre Esperamos tu visita también Y ya con la amplia cartelera De todos quienes Te van a acompañar ¿Dónde será Para que el público En Lima este Puede acompañarte también En este momento Recital De éxitos Y primicias En esa noche inolvidable Geraldine ¿Algo más para los televidentes? Bueno pues Anunciar Presentaciones Ahora este Primero de septiembre Nos vamos a San Miguel de Canta Y bueno pues Ahí vamos a estar cantando Para todas las familias Juárez A todo San Miguel de Canta Que voy por primera vez Pero espero quedarme ahí Y bueno pues Estamos también El 28 de septiembre Nos vamos con toda la gente De Parquín en Guaral Y seguimos con Muchas más presentaciones Y para ustedes Con mucho cariño Pues de su amiga Geraldine Ortiz Viene una canción Que me encanta Y lleva por título Canita al aire Esta canción Va dedicada a todos los varones Los traicioneros Claro ¿Cómo sale la pregunta Geraldine? ¿Cuántos de ustedes Se han Una canita al aire? No Dicen El que dice Que no es más todavía Claro No Y lo peor de todo Es que ellos Nada más piensan Que pueden sacar Una canita al aire Álvaro estaba confesando Que se ha dado Su canita al aire Está buena Está buena No Dejate así todavía Bueno es sincero No es sincero Ya sabemos por qué Entonces se lo vamos a dedicar A todos los chicos Que en algún momento En su vida Han tenido una canita al aire Con Geraldine Ortiz Que hoy se encuentra Con nosotros Geraldine Muchísimas gracias Te auguramos Todos los éxitos Gracias Gracias Jennifer Gracias prima Y bueno pues Seguimos acá Vamos a cantarle Este temita Para todos los varones Traicioneros Con mucho cariño Aquí está Geraldine Ortiz Hoy en Voces del Perú Gracias Geraldine Gracias Esta canción Va dedicada A todos los mentirosos Y traicioneros Si Es un mensaje A tu conciencia Nunca es Lo que otros Pueden hacer contigo Te lo dice Tu amiga de siempre Geraldine Ortiz Escucha Escucha Voy a sacarte Una canita al aire Igual que tú También tengo derecho Por favor Tú me engañaste Con otras de la calle ¿Por qué te duele Si fuiste mi maestro? Tú me engañaste Con otras de la calle ¿Por qué te duele Si fuiste mi maestro? Ahora pagarás Todas tus traiciones Tus engaños Tu falsedad Por eso amigo mío Juntos Aprendamos A sembrar Paz Alegría Y amor En nuestros corazones Más tallada Más tallada Engaños Y promesas No cumplidas Hoy vas a ver Todo lo que se siente Cuando te enteres Que te estás reemplazando Que la mujer Que tanto has humillado Ya te olvidó De otro se ha enamorado No puede ser Que la mujer Que tanto has humillado Perdóname Ya te olvidó De otro se ha enamorado Cariño mío Tú llorarás Tú sufrirás Por tus engaños Por mentiros Y traicioneros Tarde o temprano Lo pagarás Tú llorarás Tú sufrirás Por tus engaños Por mentiros Y traicioneros Tarde o temprano Lo pagarás Y nos vamos bailando Con Noemí Ubaldo Y el solterito ¡Ajá! ¡Vamos! Gilmar Poma Y la señora Penny Silva Y ahí está El fruto de ese amor verdadero El pequeño bailarín Abelito Poma Esa es la pateadita Astrid Y Chris Linaupari Nos vamos por Santa Cruz Dale duro Dale duro Vueltecita Vueltecita Así Esa vueltecita Vamos A bailar y a gozar Con tu amiga Y el albino Belleza y encanto De nuestro folclor Simplemente La voz sentimental Lo orders De nuestro Ahí está Gracias.